¿No me vas a hablar en todo el viaje? Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. De lejos no se apreciaban tus pecadas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. Bueno, pues sí, eso me toca a mí. Totalmente. Yo la idea la tenía, ¿eh? Yo, hombre, claro, o sea, el libro estaba, ya me imagino que me hacía ilusión, pero vamos, la verdad es que empieza a aparecer por mi casa toda la triología de Mercedes, porque, bueno, pues teníamos para que de entonces eran adolescentes, de las hijas de Alice y mis hermanas, grandes lectoras también, y estaban devorando los libros. Entonces, claro, cada vez aparecían más y decíamos, pero a ver, ¿qué es esto? Contarnos, no, es que esto tenéis que hacer la película, tenéis que hacer la película. Entonces, nada, nos leímos los libros un fin de semana. La verdad es que los devoramos porque es que tienen de todo, todos los ingredientes. Y ya empezamos la aventura. Sí, bueno, a ver, es un sueño. Yo cuando empecé en Wattpad ya tenía culpa mía terminado y estaba intentando pues que me publicaran el libro en alguna editorial y la verdad que Wattpad me ayudó muchísimo en ese sentido y yo siempre quería como la película, ¿no? Yo creo que hay muchos autores que tenemos ese sueño y que se cumpliera. Así que es verdad que como que pasó mucho tiempo desde el primer contacto hasta que pudimos de verdad empezar a... Bueno, es que hubo una pandemia. La pandemia en medio, luego apareció pues Prime Video y ya empezó a regularlo todo un poco más rápido pero la noticia, el primer contacto fue como hace tres años, ¿no? ¿Cuatro? Sí, tres o cuatro. Tendría que echar las cuentas, pero... Así que era como rima, por fin. Y ya estamos aquí. Hemos podido charlar, he podido opinar que para mí era súper importante. He podido transmitirle lo más importante que son los fans y lo que ellos querían o escenas que era como por favor esto déjalo que yo sé que a la gente le encanta y la verdad que creo que está casi todo lo esencial y lo más importante y por eso siempre digo que la peli tiene la esencia total del libro. Bueno, para nosotros Mercedes tenía una información privilegiada, vamos. O sea, conoce perfectamente su novela, evidentemente, conoce perfectamente a sus fans. Y entonces trabajar con ella ha sido muy importante pero es que además tiene la inteligencia que no siempre autores literarios lo tienen, que es el saber que una película no es un libro. Entonces la verdad es que ha respetado también muchísimo el trabajo de Domingo y sus propuestas. Así que creo que han hecho muy buen tónden. No mucho, lo que decíamos antes yo creo que se potenció todo lo bueno que tenía el libro en la película, que es genial y, por ejemplo, si había acción pues tiene un poco más de acción, si había intriga pues tiene un poco más de intriga. Sobre todo tiene más humor la peli. El libro es más dramático, por así decirlo, y a mí me ha gustado mucho ese toque de humor y la gente se lo pasa muy bien. Así que esa es la mayor sorpresa o el mayor cambio. Bueno, por mi parte ninguna, yo lo tuve clarísimo desde el principio. O sea, yo fue verlos y amor a primera vista, entrar por la puerta del casting y lo tenía clarísimo. Tuve algunas dudas, sobre todo con el personaje de Nick porque sabía que era como el más difícil para mí para elegir porque todas las fans pues estaban enamoradas y tenían una idea y los ojos azules. Pero bueno, al final creo que priorizamos que actuarán bien y que hubiera químico entre nosotros y la hay. Entonces, para adelante. Sí, a ver, es verdad que nos gusta mucho producir género, pero es que somos muy fans como espectadores de este tipo de películas. O sea, A Tres Metros nos encantó, Twilight nos encantó. O sea, somos muy consumidores de comedia romántica o drama romántico. Entonces, nos apetecía muchísimo. Yo creo que es el fenómeno Wattpad también que ha impulsado. Sí, sí, o sea, yo creo que, o sea, sobre todo, bueno, producto adolescente siempre lo ha habido. Ahora, sobre todo, basadas en novelas, es verdad que cada vez hay más y yo creo que es que nuestros jóvenes leen muchísimo. O sea, no, pues eso, esta cosa que tenemos de, no, los jóvenes acerebrados ya no leen, son unos incultos, yo creo que no, pero que leen muchísimo. Entonces, claro, tienes un fenómeno fan que ya te viene acompañando a la película. Luego eso genera mucha responsabilidad, porque claro, estas que no tienen la fanzima. Y hubo un cambio, ¿no? Porque estábamos, primero fue como el boom de Crepúsculo, los Juegos del Hambre, y luego hubo como una pausa, como que esto se relajó, bueno, como todo en la vida, que sube y baja. Y ahora estás subiendo y ha pegado un subidón increíble y yo encantada, claro, porque a mí me encanta. Yo era la típica que iba a hacer cola, iba al cine el día del estreno. Bueno, por lo menos en cuanto a nuestra película, no es tóxica para nada. O sea, precisamente está muy cuidado eso. O sea, hemos actualizado la historia a los tiempos actuales, como se vive hoy en día las relaciones interpersonales, en la actualidad. Y yo creo que está tratado con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, tanto a los chicos como a las chicas. Y yo estoy muy orgulloso de la adaptación, ¿no? Muy orgulloso porque creo que eso está bastante bien. Sí, sí, sí. Yo creo que la línea era muy delgada y creo que ahí el domingo la ha manejado muy bien porque también es muy importante no caer en una película ñoña, ¿no? O sea, los personajes les pasan cosas, cosas además muy brutales para ellos y no puede ser todo un bien queda y que luego la película carezca de personalidad, ¿no? Entonces yo creo que ese punto lo hemos conseguido. Sí, o sea, no se trata de hacer una película políticamente correcta, no, para nada. O sea, también tiene sus puntos gamberros, tiene su pero... Y al final Nick es el chico malo de... Claro. Que luego al final no lo es, pero es que si no al final sería muy aburrido si tuviésemos personajes perfectos. Claro, es que no... Sí. No hay película. No hay película, sí. No hay conflictos. Bueno, pues mira, me decían, dice, bueno, con este presupuesto no podemos hacer Fast & Furious, no pretendas hacer esto. Y yo digo, bueno, yo voy a hacer lo mejor que sé hacerlo con el dinero que tenga. Así de sencillo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho rodar acción, me gusta, me gusta mucho. Por eso suelo contestar que para mí no es muy difícil, no me resultó muy difícil, me resulta más difícil grabar una escena dramática con actores porque tienes que comunicar un sentimiento, tienes que comunicar al espectador que está detrás y la acción, estamos como más acostumbrados, para mí es más fácil, pero me divierte muchísimo. Fue muy divertido. Yo me sorprendí, porque yo no sabía ninguna hasta que vi la peli, me lo pasé genial viendo lanzar, me motivaba un montón. Pues eso, la verdad, es que ha sido domingo. Yo la única que dije es, por favor, que esté gasolina, que más vamos a ver con el resto. Sí, bueno, la verdad es que la música se ha trabajado bastante, o sea, incluso las conversaciones ya con Amazon, con Amazon, con Prime Video, ya sabíamos que teníamos que tener una banda sonora muy potente. Entonces, yo a mí es que me encanta la música, o sea, yo incluso hasta he sido músico, o sea, me gusta, y para cada secuencia, encontrar la canción perfecta o la banda sonora perfecta. Entonces, lo he cuidado con muchísimo cariño y hemos ido buscando también con otra empresa, con Mona Music, que son asesores musicales y hemos encontrado, creo que hemos limitado en la vida. Sí. Nuestros besos van a ser eternos. Me prometiste que todo eso se había acabado. ¿Qué haces que no resulte tan difícil acierte? Will, tenemos que hacer algo. Ahora es cuando empieza nuestra historia. Lo que pasa. ¿Que haces que no hacerlo? ¿Qué haces que no haya estaban? Gracias.